Saludos mi gente de Todo TV, mi gente continuamos con contenido diferente para nuestras comunidades. Traigo aquí un comentario de nuestro vecino país, Haití. ¿Qué está pasando con Haití? Analizando yo, Haití tiene una racha desde el tiempo, desde los tiempos del terremoto. No, pega una. En estos días, un aguacero acabó devolviendo el canal del río Masacre. Mi gente, le llevaron el canal a los haitianos. El río Masacre se devolvó con todo y una fuerte inundación. No se sabe todavía la consecuencia que pudo haber hecho. Yo me pregunto, ¿tanto nadar para morir en Lodilla? Haití, que tuvimos problemas con esa construcción del canal, de que para allá, que para acá, que así no, que así sí. Para entonces y ahora, que esa fuerte aguacero dañar el canal. Haití, desde el tiempo del terremoto, ya se puede declarar un país totalmente fallido. Luego, luego la muerte o el asesinato de su presidente. Como que yo no entiendo. Yo creo que lo mejor sería que Haití, las naciones puedan hacer algo por ese país. Nosotros no podemos. Nosotros no tenemos fuerza para allá, no sepa allá encima. Muchas discusiones, muchos temas de que sí, que podemos dividirnos. Una mitad para allá, una mitad para acá con los haitianos. Los haitianos no son todos malas personas. Pero la mayoría no saben convivir con la gente. Yo entiendo que se les puede buscar la vuelta. Hay muchos países que pueden. Nosotros no podemos. Nuestro presidente Abinader no puede tirarse ese problema encima. Ya que no lo entendemos. Dice por aquí que la OEA está haciendo investigaciones sobre eso, sobre ese desbordamiento. A ver si hay fallecidos. Ya que hay que esperar que el agua baje. Hay que esperar que el agua baje porque ya ustedes saben. Yo voy a continuar leyéndole de vez en cuando y de cuando en vez. Estas noticias así rápidas de calle. Para que ustedes se vayan informando. Anoche también aquí en Central Capital. Tuvimos una vaguada fuerte. Fuerte inundaciones, vehículos quedados. Aquí desde que se nubla ya estamos llenos de agua. Pero vamos a ver que se trae el gobierno con ese sistema cloacal que haga. Para que cuando llueva pues las aguas rueden rápido. También hay que ayudar la población con la tiradera de basura. Tiradera de bote y vaina en la calle. Eso hay que aportar. Yo entiendo que es un trabajo en común. Para que cuando llueva pues así mismo. La alcantarilla tenga un buen desempeño. Haití sufrió un aguacero que devolvó el canal del río Masacre. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Hay que ayudarlo para que lo hagan? ¿O ellos tienen presupuesto para volverlo a construir? ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué ustedes creen que se puede hacer con esa situación? La vaina es que siempre hay que ayudar a Haití porque es que ellos hacen la cosa a su forma y después sufren las consecuencias. Bueno, vamos a esperar a ver qué dicen cuando el agua baje para ver si qué tan grave fue. Ver si no hubo fallecido en ese fuerte devolvamiento que hubo. Y ver si lo continúa, si lo arreglan, si lo reparan para entonces seguir con el tema. Por otro lado, mi gente, yo creo que estos llamados influencers, cuando ellos ven que ya están desapareciendo, cuando que no están sonando, son causantes del sonido por ellos mismos. Ahí podemos ver que la famosa Mami Jordan fue detenida en el aeropuerto intentando salir del país. Supuestamente se dirigía para Colombia. Yo me pregunto. Hermana, si usted sabe que tiene un problema o una situación abierta de justicia, ¿para qué hace esa locura? ¿Para dar el sonido? Ah, pues te salió bien. Ahí la tenemos detenida, está presa, vuelve el sonido con ella, logró su cometido. Ustedes recuerdan que ella tuvo una situación con esta muchacha, la patrona, a donde fue sometida y llevada a juicio. Ahí ahora la tiene prendida, como ellos dicen. Lo que yo creo es que a ellos les gusta eso. Desde los tiempos de Omega, los tiempos del sujeto, todo eso se viene viendo. De que muchos son causantes del sonido. Recientemente, el honguito también intentaba salir del país. Se dirigían para Colombia porque ellos, no sé si es que es el país que le gusta a ellos o es que ellos quieren probar. Se dirigían para Colombia y también presos. O sea, los artistas, los influencers de las redes sociales, cuando ellos se ven en baja, cuando ellos se ven que están, como que no estoy sonando, ¿qué es lo que pasa? Déjame hacer una locura. Y así, de esa forma es que ellos pueden monetizar ese contenido, ese sonido. Sacarle provecho. Yo creo que no es la mejor forma. Yo creo que trabajando se puede. Ella, había un video ahí, vociferando unas palabras, porque esa otra tiene una lengua que hay que cuidarse. Con cualquiera se mata, con cualquiera pelea, con cualquiera se pega. Pero bueno, ese es el mundo de las redes, ese es el mundo de la farándula. Estos influencers, cuando se sienten ya bajando los puntos, los niveles del sonido, esa es la causa. Agarraron el aeropuerto de las Américas. Sabiendo que tenía o que tiene un impedimento de salida, se pone a inventar. Ahí está. Para las rejas. Vamos a ver hasta cuándo. Vamos a ver qué le toca ahora. La mamillo de la empresa. Está haciendo su sonido. ¿Por qué a ellos les gusta eso? Ya ustedes saben, yo me voy a mantener aquí en contacto con ustedes. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, me lo dejan en la caja de los comentarios. Suscríbanse. Denle like. Apoyen nuestro contenido. Que nosotros estamos creando para usted. Check it out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!